Hola, mis amigos. Por calendario, vamos a comenzar con la fecha. La fecha es 10-22-2020. 10 es el número del mes, 22 es el número del día, y 2020 es el número del año. Ahora tenemos los meses del año. ¡Lees los meses conmigo! Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre. Ahora el mes es Octubre. La estación es Otoño. Vamos a cantar la canción de los días de la semana. Domingo, lunes, martes, miércoles y jueves, viernes y sábado, los días de la semana. Hoy es jueves. Las letras en jueves son J-U-E-V-E-S. Ayer fue miércoles. Las letras en miércoles son M-I-E-R-C-O-L-E-S. Mañana será viernes. Las letras en viernes son V-I-E-R-N-E-S. Ahora haremos el calendario de Octubre. Octubre tiene 31 días. Nuestro calendario también tiene un patrón para Octubre. El patrón es tres hojas rojas y una hoja naranja. ¿Qué color será hoy? Hoy es una hoja roja. 21 es una hoja roja y 22 es una hoja roja. Necesitamos una hoja roja más para nuestro patrón. ¿Cuántos días hemos estado en la escuela? Cuentes conmigo. 10, 20, 30, 1, 2, 3, 4. 34 días en la escuela. Gracias por tu ayuda.